Collo, Begoña y Delsi, los tres nombres del Sanchísimo que ni Franco puede tapar. Señor Dalmao, ¿por qué ni Franco puede tapar este escándalo? Bueno, es que tendría que salir Franco, ¿cómo no? Yo no sé si es Franco el que fue delegado del gobierno o Francisco Franco Bamonde, porque yo ya me pierdo, claro, con estos socialistas. Yo creo que era Francisco Franco Bamonde a lo que se refieren ellos. Claro, evidentemente, es que el caso de Begoña, el matrimonio Sánchez con Begoña Gómez y ya todas las ramificaciones de lo que nos estamos encontrando, que luego hablaremos de ello y pormenorizadamente también, ¿no? En fin, es algo gravísimo, algo que no se ha visto, repito, no se ha visto prácticamente desde los Eres. Los Eres se quedaron en un gobierno del Partido Socialista en Andalucía, aunque sabíamos que la cabeza estaba más arriba. El GAL se quedó en terrorismo de Estado, unas estructuras mínimas en las provincias del norte de España, comisaría general y comisaría central de Bilbao. Pero todos sabíamos quién era Mr. X, cayó un secretario de Estado y cayó también un ministro. Pero es que aquí estamos apuntando a la presencia del gobierno realmente y el problema aquí es que las pruebas ya son muy duras. ¿Qué hace Begoña Gómez, repito, qué hace Begoña Gómez firmando una carta recomendación que luego entraremos a hablar para que luego le den una subvención a una de las empresas, saltándose seguramente la ley de contratación del sector público y hablando de los delitos que vamos a hablar, pero qué pinta la mujer, qué pinta la mujer del presidente del gobierno recomendando una empresa. Eso tiene un nombre y se llama impunidad. Impunidad, creen que tienen derecho a, y por eso obran de esta manera. El problema ya no es la impunidad, el problema ya es el grado de responsabilidad que tiene el matrimonio Sánchez. Lo que yo no sé es qué hace el presidente de España en estos momentos por Jordania, qué hace en Jordania cuando lo que tenía que estar es convocando a los medios de comunicación en Moncloa y presentar su dimisión irrevocable.